Escribo esta colaboración invadido de múltiples sentimientos y atropellado por pensamientos casi todos llenos de impotencia. La verdad nunca imaginé que la conducción política, administrativa y gubernamental de quienes están al frente del país fuera a ser tan desastrosa. Y no quiero referirme en detalle a las fallas, los errores, las frivolidades y las indolencias. Me refiero a las irresponsabilidades manifiestas, ya sabemos todos de quién es y en qué medida. Es verdaderamente doloroso ver cómo ante el derrumbe de los bienes principales que deberían cuidar los que gobiernan el país, la seguridad, la salud, la economía familiar, el bienestar de la población, lo que hay es desorganización, fríos cálculos financieros, clientelismos electorales que cuidar, peleas con fantasmas ideológicos, revanchas políticas, cobros de facturas y una esquizofrénica lucha de clases y de odio manifiesto a varios sectores de la población impulsado por quienes deberían llamar más en tiempos de crisis a la concordia y a la unidad. En su lugar se convoca a treguas, es decir, a deponer las armas y los ataques pero unilateralmente. O sea, ustedes cálmense y acepten y cállense la boca mientras nosotros seguimos con nuestra cuerda y nuestro tono. Ustedes pueblo, pongan el sacrificio y los muertos y nosotros gobierno nuestra cara dura y cínica ante lo que acontece. Es demencial escuchar todos los días a los encargados de salud y por ende de controlar y organizar el combate a la pandemia, hacer recomendaciones múltiples, súplicas de enclaustramiento social, instrucciones de higiene personal y familiar, advertencias y últimas llamadas ante lo inminente. Y por otro lado, una desobediencia y una rebeldía de demostrar quién sabe qué cosa o a quién es por parte del presidente de la república. Es un sentimiento de impotencia ver su necedad para entender que estamos ante muchas crisis, la mayoría autoinfligidas por la torpeza y la tozudez en el manejo de las finanzas, de los programas, de los problemas, de las prioridades y de la vida de las personas que vivimos en México. Es penoso ver el grado de descoordinación entre federación y estados y la falta de una conducción nacional y una estrategia definida y comúnmente aceptada. Los estados y sus gobiernos hacen en su entender, sea este bueno o malo, esfuerzos aislados, en donde muchas veces parecen más acciones de justificación anticipada para aparentar que se están haciendo cosas, para atenuar los efectos de lo que es inminente, una mortandad y una crisis múltiple como nunca se había vivido en la historia del país. Hay también en muchos, y me incluyo, un sentimiento de coraje. Porque los efectos de la pandemia nos están ocasionando dolor. De forma muy rápida todos estamos experimentando pérdidas en seres queridos, amigos entrañables y presenciando trances en muchas familias que van desde la angustia de ver caer enfermo algún pariente hasta las noticias de gravedad y muerte de amigos y sentir el dolor de sus deudos. De no haber podido estar cerca de ellos en su lecho de dolor, de no haberlos podido dar un abrazo, un beso, de poder darles personalmente ánimos y decirles lo mucho que los necesitan y la falta que hacen. De poder despedirse de ellos, de abrazarlos y desahogar el dolor de su muerte. No poder velarlos, enterrarlos y llorarlos en comunión y unidad de los amigos. Qué dolor, qué rabia y qué impotencia. Porque muchos de los de hoy afectados lo fueron también por la irresponsabilidad de varios de los que gobiernan, quienes por el afán de hacerse notar que estaban ocupados y activos, atentos a los problemas, no creyeron, como hasta hoy el presidente, que como gobernantes son verdaderos focos de infección, tanto sanitaria como de mal ejemplo, ya que en sus actitudes contradictorias y mediáticas han contribuido a la polarización, desobediencia, confusión y desconfianza del pueblo. Duele también ver todavía a muchos ciudadanos que no entienden y andan por la calle, aún a pesar de invocar y entender sus necesidades laborales, económicas y sociales, sin tomar las medidas básicas de protección que han sido repetidas hasta el cansancio, hombre. Muchos que piensan que están de vacaciones o que a ellos no les va a tocar porque el mensaje de quienes gobiernan el país es que esta es una enfermedad de ricos, de los que viajaron al extranjero, de los que tienen dinero, de los de apellido, de los fifís, cuando ya vimos en el resto del mundo que esto es una epidemia, una pandemia y que todos somos portadores en potencia, posibles infectados asintomáticos del virus, ya que como no hay pruebas o exámenes que nos deslinden de esa posibilidad, podemos serlo. A lo mejor también es un ciclo de depuración de la naturaleza, que ya está harta de nuestro valemadrismo, de nuestra falta de respeto al lugar donde habitamos, de nuestra vida superficial y de la falta de valores y de temores. Si así fuera, más que aceptarlo, deberíamos incluso prepararnos y evitarlo. Son tiempos de cuidar a la familia, de ponernos a pensar en que si faltamos, ¿qué será de nuestros hijos, de nuestros padres, de nosotros? Tenemos que dar el último esfuerzo por estar en casa, de tomar medidas extremas, de transformar esta impotencia, el coraje y el dolor por compromiso y esfuerzo. Ojalá y la próxima semana pueda hablar de otras cosas. Hoy me invadió la impotencia. Cuídense, todos hacen falta y todos queremos llegar a viejos.